Ocho comensales completamente desconocidos se reunirán, unos con otros para conocerse. Y quién sabe, quizás para que surja una nueva amistad. Siete puntos y un crucero están en juego y para conseguirlos tendrán que sacar lo mejor de ellos mismos. En el programa de hoy, Laurita y Puri comerán en el restaurante La Central. ¿Conseguirán disfrutar de una agradable velada? Por otro lado, Sergio y Silvia disfrutarán de una cena en el mesón La Piedra en San Román de Benvibre. ¿Lucharán por los siete puntos o habrá algún fallo que les impida lograr su propósito? Hola. Hola. Yo soy Laura. Y yo Puri. Encantada. Igualmente. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno. Vamos. Vamos. Bueno, nada que contar yo en mi día. Te descojones. ¿Por qué? Porque estoy en casa, metido. Bueno, yo por la mañana también estoy todo el día en casa. ¿Y qué tal? ¿De dónde eres? De Ponferrada, aquí de Félix de Silvia. Yo de Toreno. Toreno. Sí. ¿Qué tal? ¿Tienes novietes? Nada. Nada. Pues nada. A mí por la mañana hice recaos y todo. O sea, hice un recao, pero... Yo, en mi experiencia, ¿no? Pero una vez que te enamoras, ya empieza el sufrimiento un poco, entre comillas. Que si no viene, que si nos enfadamos, que si esto, que si otro. Y bueno, y el matrimonio, pues la verdad, que si das con esa persona es muy bonito. Porque el bar, el que tenéis, y la pista está de lo de fútbol, ahí se puede acampar la gente. No, pero es que ahí es la fiesta. Ah, ahí es la fiesta. Pero el que detrás de mi casa podéis acampar. En tu jardín, de puta madre, ahí, Karu. ¿Tú que te gusta casarte, te gusta juntarte, o como ahora la juventud va a ir...? Es que, no sé, no te podría decir. Igual el día de mañana encuentro a Agni y sí quiero casarme. Es que creo que la organizan los del bar, entonces pues quizás ellos sepan. Hombre, es que la fiesta va a estar por allí. Es allí. Es el único punto que hay ahí neurálgico de la fiesta. A ver, antes va a hacían arriba. Tenías que ser una cuesta así y era como... Yo siempre fui muy romántica, siempre. Sí. Y yo siempre soñaba con el amor, bueno, yo decía yo con el amor, enamorándome como que sea de quien sea. Pero yo que esté locamente enamorada. Pero me tengo que enamorar y casar y por todo lo alto. Claro. Y cuando pasas el puente, ¿vas a San Juan? No, pero hay otro camino antes del puente, así que... Ahí es donde me escueto. Sí, todo por ahí arriba, escueto, ¿eh? Y que te lleva en un día, pero así. Y entonces, yo no crecí por dentro, digo yo, yo me parece que... Mentira, que tenga 71 años y por dentro yo me siento una cría. No, eso es bueno. Porque yo me sigo enfadando con mi marido por las mismas insignificancias que antes. ¿Es así? No sabás que cuenten a la... Joder, es que no me has enseñado más. Y cuando pasabas ya... Cuando sigas todo recto, llegabas a San Juan. Claro, no, ya te enseñaré. Que te ponen el cartel, joder, después del puente. Pues a ver qué tal, los mames hasta vomitan, por favor. Yo no te prometo nada. Pues yo un colero. Hay que tener genio. Claro. ¿Y tú trabajas, estudias? Trabajo, trabajo por las noches en un pub. Y de momento ahí estoy. ¿Y eso más fiesta? Yo me adapto a todo. Porque yo como me encanta el rock y también la música de tu morro, ¿no? El pachallo ya es como más... Este es un bermud de aquí de Ponferrada que se llama Forzudo. Los exquisitos, muy aromático. Pues lo probaremos, ¿no? La de las trece, tres babies. La de cuatro babies. Esa. Esa es una mierda. Mierda, la verdad. Eso sí, me tengo que admitir, le puedo confesar que la de... ¿Cuál es la de? Felices los cuatro, que es la esta de la roma. Ah, sí. O sea, la ha bailado. Ah, están separados. Muy chiquito. Bueno. ¿Pero bien? Pues muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y tu madre también trabaja? Sí, tiene un bar aquí en zona alta. ¿Cómo se llama el bar? El Gaia. Oye, por si acaso. Enfrente al ascensor está. Ah, muy bien. Ahí están mi madre y mi hermana, están las dos. Yo también. Sé que hay platos muy buenos de pesca en restaurantes, de bacalao, de merluza... Sí, pero yo también te soy de... Sí. A ver, en pleno de veras, es un pescado, es de ellos. ¿Eh? Yo soy carnívoro. No cuela. Soy carnívora. A ver, perdona, el pescado también es de ser de carnívoro. ¿Qué te acusas? Es que has lo pescado. Ya, yo es que pesqué. No. Hola, soy Jesús del restaurante La Central, aquí en el Museo N-Térmica, en el Museo de la Energía. Y hoy han empezado con un aperitivo, han tomado un bermudo aquí local, un bermudo forzudo, muy rico. De primero han tomado una ensaladilla rusa que va rematada con pimientos asados que asamos nosotros aquí caseros y un polvo de aceituna negra que secamos en el horno y tiene un sabor muy potente y una sopa de rape, jerez seco y langostinos. Hola, soy Rafa de Mesón La Piedra y aquí estamos. Y bueno, de primero les he puesto un gratinado de cecina con fuga de pato que es un plato, es una explosión de sabores, tenéis que probarlo porque se mezcla el salado de la cecina con el dulce del foie y el tomate y satisface de una manera que te trae recuerdos de por vida. No sé, está cojonudo, ¿eh? Está muy bueno. Está buenísimo. Bueno, nos tragantamos. Un buen atillo. ¿Ya has tenido ya novio o no? Sí, alguno he tenido. Bueno. Pero bueno, no me han salido bien. ¿Pero te llegaste a enamorar o no? Sí. O sea que ya sabes lo que es el amor. Por desgracia. Como una niña, ¿no? A mí mi madre siempre me decía, espera, ya tendrás tiempo de vestirte como una mujer. Yo, mi madre siempre fue muy así de... No, eso es de mujer, eso es de chica mayor. Tú ahora vistes... Pero como tiene que ser. No, no tapada, sino los pantalones cortos que te van por encima de la rodilla, justo. ¿Tú qué le pides a un chico? No sé. La verdad es que no tengo ningún prototipo hecho. Ni ningún... Yo conozco a las personas y según me entren. Sí, porque a veces haces un prototipo y luego haces el prototipo. Y luego es todo lo contrario. Nada. Puede ser muy duro. Pues sí. ¿Pero me pago alguna hora, chaval? ¿Lo has visto? ¡Adiós! ¿Se la peinaron? ¿Sabes que había el otro día en el arenal? Y una... Se pide barba, no me lo crees. Y un shampoo barba. ¿Qué dices? Se están calentando ahora mismo con esa moda, de verdad. Shampoo de volver a cuando... Ah, bastante difícil que me sorprenda Sergio porque como ya lo conocía de antes, pues es un poco más, pero... Es difícil la pregunta, pero... No, ha sido desnatural como siempre, ¿no? O sea, la cámara no le ha hecho como cambiar un poco ni nada, ¿no? Es como si estuvieras con él por la calle de normal. Y eso es lo... Eso está bien. Y en mi marido, ¿te crees que yo tampoco era su prototipo? Porque yo siempre fui muy divertida y estaba loca como un cencerro. Y mi marido era... Más tranquilo, más serio, ¿no? A mí me gustaba ir al baile y coger y bailar un paso doble de punta a punta. Y al lado del shampoo de barba tenían cera para la barba y... Luchándose, haciéndose así... Sí... A los... Como los sonidos de Herbaleses, que era todo porra. Ay, sí, 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 sí. Y con uno que bailara bien, a él eso no le gustaba. Yo mis risas escandalosas, carcajadas, tampoco le gustaba. Bueno, mira, que no le gustaba nada mío. Bueno, se amoldó al final. Así que fíjate si le llego a gustar. Esto es el crepe. Sí. Allí no es esta sujeción. Con una crema de boletos en un y... Ay, qué rico. Muy bien, gracias. Lo que tú pretendas, yo creo que lo que pretendas... Para ningún... No. Ay, yo sí. Y yo me tienen que decir, te quiero todos los días, y darme besitos todos los días. Nosotros hemos de escribirnos cartitas. Sí. Cartitas de amor, sobre todo cuando estamos enfadados. Sí, porque le gusta mucho viajar, le gusta mucho vivir. Y está muy bien. No soy tan romántica como ella, ni tan... Pero bueno, los boletos están súper buenos. ¿Los qué? No sé. Bueno, nada... ¿Boletos? No sé qué no son boletos. No, no es que son súper enormes. O sea, no sé. ¿Quesos? ¡Cetas! Sí, lo importante es cómo te sirven casas. Sí, entonces dices, pues bueno, mira... Y yo trabajé siempre con gente joven, porque yo estudié por correspondencia estética. Sí. Sí, porque a partir de las doce, creo que es cuando se pueden decir. Joder, pero el programa... No, pero hay algunos que no. Pero el programa lo ponen a las once, el programa. Ya, pues no, pero en la tele nunca oír así, joder. ¿Qué no, qué? Ay, yo nunca lo oído. De segundo han tomado una lasaña que hacemos con puntas de solomillo, y bueno, al estilo tradicional de la lasaña. Y un cachopo de ternera con un asadillo de pimientos que hacemos cocinando con ajo el pimiento asado de aquí del Bierzo casero. Joder, lo tal si lo escuchas, me cago en ti, a ver que no he escuchado yo. Pero yo el joder nunca lo he oído. Sí, 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 sí. Porque vamos, creo que esa... Sí que es de mala educación, pero está buenísimo. Creo que yo también lo voy a hacer. Está muy buena, yo voy a coger la mía. Yo la acabé. Está buena. Está buenísimo, tía. Está muy buena. Está muy buena. Me he vuelto más osa con el tiempo. Lo creo, más tranquila. Has vuelto, te has vuelto más osa, como que fueras una vieja ya. Pero si eres una niña. No, se me ha vuelto muy tranquila en los últimos años. Es una chavalina, yo ya se la recomendé para mi nieto, también que es muy guapete él también. Así que muy bien, muy salada es. Ten cuidado que dice que sube. Silvia. Silvia, tú no conoces. Hace falta más. Estoy bien, o sea, claro, estoy alegre y tal, pero joder, que estoy bien. Te creeré. Hay que ser siempre optimista y tener alegría y todo. Sí. Me he vuelto más tranquila, menos, no sé. Pues eso no es bueno. Más pachorra. No, no, no es bueno, pero bueno. A ver, ¿me ves mal? No. Que ya está. Yo doy que ir despacio porque me están dando. Pero si llevas dos copas y también... Ya lo sé, es mi desgracia. No, es tu virtud, porque tú con un euro ya te... Me cago en diez. Sí. Te coges una litrona y a mitad de la litrona ya estás borracha, me cago en diez. Con una mil nueve ya tengo el punto. ¿Qué dices? Sí. Pues ahora, cuéntame un chiste. Yo no me sé ninguno. No los sé todos malos. Ay, ¿y malos los sé yo todos? Mira, yo te voy a contar uno que es de viejete, si no es muy malo. Resulta que eran tres abuelas y una tenía 94 años, otra 95 y la otra 96. Y la de 96 estaba metida dentro de la bañera y iba a salir de la bañera. Y dice ella, ay madre, ¿tengo que entrar de la bañera o tengo que salir? Mira que no me acuerdo. Ay, pues le preguntaré a mi hermana a ver. Y le pregunta a la hermana más joven. Hermana, hermana, dice, ¿qué pasa? Dice, oye, es que estoy dentro de la bañera, ¿tengo que entrar o tengo que salir? Dice ella, que tienes que salir. Ah, vale, vale, gracias. Cuando ya la otra iba subiendo también por la escalera a ver lo que le pasaba a la hermana de la bañera. Y cuando iba subiendo por la escalera dice ella, ay Dios mío, no sé si tengo que subir la escalera o tengo que bajarla. Ay, hermana, ¿tú te acuerdas si tengo que subir o bajar la escalera? Que la tienes que subir, que va donde la otra hermana. Dice, ay Dios mío, cómo están, tocaré madera. ¿Quién es? Ya voy. Así que mira cómo estaban todos. Así que mira cómo estaban, sí, sí. Como ahora convivimos también, como ambos somos tranquilos, no tenemos... Como verás, a ver, Alex tiene muy mala hostia, pero ya hay que... Tiene mala hostia cuando se le toca a los cojones, si no lo estoy muy tranquilo. Yo se la saco. ¿Eh? Que yo se la tengo sacada para hacer... Porque hay días que me aburro si más le empieza a picar. Me gusta mucho el reloj y el anillo. Un rato mirando. Mira, el anillo es muy bonito. Lo compré en Portugal, bueno, me lo regaló mi marido. Muy curioso. Y como ya te digo que somos muy románticos, dice que el corazón de uno y del otro. Dos corazones. Sí, está bien. Entonces el mío es el rojo y el del es el verde. Muy bonito. Sí. A mí también me da el palo un tecido. Yo siempre os lo he dicho y os lo diré. Sexo es lo más normal del mundo y hay que saber expresarse. Claro. Y bueno, las chicas jóvenes yo era un poco así, un poco su segunda madre, porque a veces me preguntaban cosas. Deja para el fuego. No, para mí la copa. Gracias. ¡Oh, qué pinta! Primero tienen que verla. De postre han tomado una teja de almendra con helado de turrón y chocolate caliente por encima. Y una a San Marcos. La San Marcos la hacemos de una manera propia, que es... se compone de un bizcocho de almendra, fresas, una yema que hacemos con zumo de naranja y nata. Y el postre, aparte de que tiene una presentación espectacular, tiene como característica que se adapta a par celíacos, no lleva ninguna clase de harina de trigo, ni gluten, ni nada. Lo hacemos con harina de almendra y otras maneras de espesar. Están muy, muy ricas. Mi abuela es muy ojito con eso y que a mí siempre me estaba machaca, machaca. Me veía la camiseta un poco bajada. Cuando me vino la primera vez que me vino... Sí. Ay, ten cuidado ahora con los chicos. Ay, por Dios. Ya te asustas. Qué delicia. Chica, aunque no ganemos el crucero, por lo menos comemos de maravilla. Sí, oye, mira. Yo lo dije, digo, bueno, si no gano el crucero, que me quiten el lo comido. Por lo menos... Oye, y conocemos a gente, nos divertimos. Qué bonito. Pues sí, pasas un buen rato. Está bien. Que claro, con 11 años no sabía de lo que me estaba hablando, ¿entiendes? ¿Con cuántos? Con 11. Claro, sí, 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 es un buen rato, sí, sí, sí. Pues nada, hija, nada. Pues sí, sí. ¿Y saber? Ya, que ya, porque ahora con internet y todo eso te enteras de todo. Sí. Porque nosotros con 11 años... Internet. ¿Y qué tanto lo pasaste entonces? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Yo también. Es que es importante. Pues sí, la verdad es pasárselo bien. Hoy conocí a Laurita y muy bien eso que dice que estaba con la pájara, que decía que no estaba muy fina, pero muy bien, lo pasé muy bien, la comida muy bien, la experiencia ni te cuento. Yo tenía esta enciclopedia tan famosa. ¿La Wikipedia? No. Muy bien. Ahí, la milhoja de buey. Gracias. A ver si puedes con ella. A ver. De segundos platos, un entrecot, entrecot a la plancha de novilla y una milhoja de buey. La milhoja de buey lleva una crema de cecina, fuéa de pato y queso de cabra. Esto va gratinado en el horno y va montado luego dentro de la milhoja. También otro plato que es muy contundente. La hemos acabado, ¿eh? ¿La has acabado? No, la hemos acabado. No confundas, la hemos acabado. No me rayes. No me rayes. ¿Te gustan los niños? ¿Te gustaría ser madre o no? Me gustan más los de los demás. Un rato. ¿Ves? Yo mi ilusión, vamos. Un rato y para su casa están muy bien. Se le ve lo rojo por ahí. Pero no hay sangre. Me gusta la carne cruda. Yo me acuerdo que mi madre cuando decía que no nos quedaba con ellos para salir, la entendía. Porque claro, mi madre fue abuela también con 39 años. Sí. Y claro, ya me contarás con 39 años. Que estás en la plenitud de la vida. Yo se lo he heredado de mi madre. Mi padre y mi hermano son de carne. Yo a veces llegaba a San Juan y no tenía quien me quedara con los críos. Bueno, yo ponía la sábana así por encima de la cabeza y lloraba, que no te cuento. Yo decía a mi marido, pero ¿por qué lloro si estoy yo aquí contigo? Es igual, yo quiero la fiesta. Yo no quiero la fiesta, no quiero estar aquí, hijo. Pues saben que soy un chico maduro con el que se puede tratar, en el que se puede confiar, en el que se puede pedir consejo y demás. Pues no, digo, pues para la cama. Pues para la cama a todos. Y yo lo pasaba fatal, fatal, fatal. Así que bueno, claro. Era rombaera. Uy, muchísimo. Rombaera, rombaera. Me importa mi grupo de amigos. Me importa hacérselo pasar bien a mis amigos, aunque sea yo el payasete. Porque quiero que se animen a hacer el payaso conmigo y pasarlo bien. Es lo que me gusta. O sea, yo cuando estoy con vosotros, estoy con el grupo, me gusta hacer el payaso y hacer el tonto y divertirme para que os animéis y lo hagáis conmigo y lo paséis bien. A mí eso es lo que me gusta de ti. Porque yo la noche buena la veo muy triste. No sé si es que como ya la televisión, esa canción de Vuelve a casa, a mí me entra una pena cuando esa canción la ponen en la televisión, me entra una gran de llorar y ya te falta mucha gente querida y demás. Pero la noche vieja, como ya es un día loco, yo la noche vieja ya nos vamos a cenar fuera y hasta por la mañana. El pastelito de casa. Gracias. Gracias. Si te gusta, te doy la receta. Gracias. De postres, el famoso pastel de castañas, de castañas y nueces, un postre que llevamos haciéndolo muchos años y a la gente le ha encantado. Lleva una mermelada de arándanos por encima y riquísimo. Yo claro, tengo el de auxiliar técnico-veterinaria, pero es como, no he ido a la acuñi, no, no es tan homologado, lo mío. Me siento un poco, pero tuve mis prácticas, estuve en una clínica, pinché, hice mis cosas. Me hubiera gustado aprender más. Y en la noche de reyes también, porque yo igual que los niños. Porque en las prácticas siempre te quedas con ganas. No hace falta que sea un grado mayor o menor para ser mejor que otra persona, intelectualmente o demás. O sea, si tú estás siguiendo algo que te apasiona, si lo sigues, es lo que te hace completar como persona. Trabajar, disfrutar y aprender de ello, de lo que te apasiona, es lo mejor. Como yo con la informática. Y me acuerdo que un año, yo decía yo, madre, y tener que aguantar hasta el día de reyes sin ver lo que me traen los reyes y tal. No, pero, y a mí me costó meterme en lo de auxiliar veterinaria, porque un día me harté, bajé. Pero no por pasión. Me metí porque me gustaba muchísimo, lo sé. Esa vez digo yo, quiero que si cuando vaya por la calle me encuentro con un animal, pues sepa qué hacer para ayudarle. Porque me sentía súper mal cuando me iba a hablar y veía algún animal súper mal, era como, ojalá supiera. Y entonces empecé a revolcar toda la casa. A ver si lo encontrabas. Y encontré el regalo. Y mi marido me tenía una sortija con una perla y los pendientes igual. Y yo la vi y dije yo, madre mía, esto no me gusta, pero nada, nada. Yo, te lo digo, sonará muy mal, pero siento más sensibilidad por un animal que por una persona. Y entonces había una tía que vivía frente de mí y esa también era el demonio. Y la llamo y dije yo, mira, qué te parece. Mira cómo ha pasado. Había una joyería allí en Torero que era donde la había comprado y era amigo nuestro. Digo yo, oye, qué te parece si vamos a cambiar esto. Bajo y lo cambio. Y igual ni se entera porque los hombres son tan tontos que ni se enteran. No merecen ser tratados como se tratan a veces. Tienes muy derecho. Podemos ser superiores. Igual que un león es superior a un insecto y no por eso el león masacra al insecto o demás. Con que vamos a la tienda y le dice, oye, Magueto, tienes que ser cómplice de nuestro. ¿Qué pasa? Dije yo, que a mí lo que me regala Lolo, que a mi marido lo llamamos Lolo, no me gusta nada para reyes. Tiene el mismo hecho de que nosotros estén en la tierra, en el jardín del Edén. Yo soy cristiano y tal, o sea, que me soy muy riquioso, pero de hecho es una metáfora. A ver, así que enséñanos. Y nos enseña y dice, mira, esta es la que me gusta, dije yo. Dice, si esa era la que le gustaba a él, pero como decía que te gustan todas las cosas grandes, te llevo esa otra. Y dije, bueno, pues entonces me envuelves esta y como que la envolviste sin darte cuenta. Y es muy noble y muy bonito que haya gente que se ofrezca voluntaria a ayudarles. Y las personas tienen mucha ayuda, los animales no. Vale, coño, pero, joder. No se sienta más sensibilidad con los animales, es algo que llevo aquí desde que nací. No sé qué es. Y le dije yo, cariño, ya me podías dar mis reyes también, porque total ya sería de reyes. Y dice, no, no, si no te traen nada los reyes y tal, bueno, que total que empezamos a juguetear con esas cosas y él que no. Dije, bueno, pues entonces podemos jugar a los amantes. Necesito, cuando hay un gatito necesito abrazarlo. No sé, cualquier animal. A ver, entiendo ese sentimiento animalista de querer amar, proteger y defender a algo que no tiene defensor y que están desamparados. Sí. Digo, tú vienes a verme como que eres mi amante en la noche de reyes y ya. Y me traes el regalo. Y me traes el regalo. Bueno, total que cayó en la trampa. Cayó la trampa. Cuando saca la caja y la miro y dije yo, ay madre, qué bonito es y qué fino. Y dice, la madre que lo parió, pues me la cambió. Hostia. Se dio de cuenta inmediatamente. Pues me sorprendió que le guste tanto la Navidad y que le emocionen tanto los regalos y esas cosas. Que a mí no me emociona tanto y mira. ¿Qué tal te pareció la cena? Todo riquísimo. El entrecot, el crem, todo. Y ahora estoy muy apalancado. Me parece un cafeté. Sí, casi que sí, buena idea, buena idea. Vamos a levantarnos. Pero estás segura que te gusta esta, aún decía él así. Digo, sí, sí. Sí, pero claro, yo ya la risa ya me podía. Yo me puse las botas. Sí. Tú comiste como un pollo. Yo comí poco hoy. Hoy venía flojita. Así que nada, a ver si nos dan un cafetito. Y hacemos igual que Luis, pedimos un café irlandés. Pues hoy muy bien, me lo pasé muy bien y el sitio es súper bonito y que se comió genial, la verdad. Hemos estado los dos muy naturales, nos hemos divertido mucho, hemos hablado de temas, pues bien. O sea, nos hemos desenvuelto bien. Pues me ha contado un montón de cosas. La veo una mujer con un mogollón de vitalidad y mogollón de alegría. Y me ha parecido muy interesante, la verdad. Pues mira, yo ya me conformo con lo que voy encontrando ahora. Chicos así tan majos, tan abiertos, que me dan a mi vidilla de juventud también. Pues nuestros comensales han disfrutado de una agradable velada y han quedado contentos con la comida. En el próximo programa, Puritoño cenarán en la isla de Carracedelo y Laurita y Luis. Comerán en Casa Ramón. ¡Gracias! ¡Gracias!